Buenas chavales, y como os dije en el vídeo de ayer, mirad, lo estoy grabando justo después de ese, para no perder las repeticiones. Y nada, como os dije, os iba a traer las repeticiones de este modo de juego, que es de atraco de lucha estelar. Han sido partidas, partidazas más bien, porque ya han empezado a tener bastantes puntos. Ayer la cagué bastante, bueno, será anteayer para vosotros, que había el modo de juego de lucha estelar, no, perdón, perdón, de estrella solitaria, ya sabéis, el que dura dos minutos y es como un supervivencia, pero que tienes que matar. Y lo hice nefasto, ahí la lié mucho, quedé segundo, que está bien, cuarto, que no está mal, y noveno, ese noveno no puede hacer nada en toda la partida. Así que pretendía recuperarlo hoy, y efectivamente lo he hecho ganando los tres, lo siento, os hago spoiler, pero sí que gano las tres, y hemos bajado mucho en la posición, y llego a hacerlo bien en el supervivencia de ayer, y estaría mínimo diez del mundo. Así que eso me dio bastante, bastante rabia, pero bueno, cosas que pasan, encima ese modo de juego es muy random, y sin más dilación vamos a ver todas las repeticiones, ya que os he dicho que os las voy a enseñar de esto, pues aquí las tenéis del tirón, vamos a verlas. La primera, digo, bueno, estaba jugando con Ide y con Pablitin, ya sabéis, Ide estuve con él en el PSG y tal, y ahora mismo él está en el PSG y irá a Corea y tal, y Pablitin es un jugador, bueno, ha estado en Krim y ha estado en varios equipos, y es un jugador español muy, creo que muy bueno. Así que decidimos, bueno, es la cuenta pequeña de Ide, que no tiene muchos maxeados, pero el Bull sí que lo tiene, así que él tenía que ir Bull. Pablitin es muy bueno con la rosa, así que ¿por qué no ir rosa? Y Jonita yo creo que es un Brawler que va bastante, bastante bien en este mapa concreto de Atraco, ya que puedes hacer presión a los tanques, a los Trowers, y puedes tirar el oso a la caja, que encima de hacer presión hace un daño que te cagas. Lo malo, que me tocó contra un Spike en línea, que me hace todo el counter, no le llego a él, y él sí que me llega y me puede ir tirando ultis, así que lo tenía muy liado, pero Pablitin y Ide lo están haciendo muy bien por sus lados, así que tal. Son Illion y tal, son jugadores muy buenos que tenían muchos puntos, así que cuando les vi dije, uff, alguno de los dos equipos en esta partida ganará 5 puntos solo, un equipo ganará 30 o 33 y el otro solo 5, así que bastante F en el chat, porque Illion, si no me equivoco, estaba primero o segundo de España, antes de jugar esta partida. Así que, vamos a ver, ha hecho mucho daño creo que entre Pablitin y Ide, muy bien jugado por su parte la verdad, y ahora ya llevamos una ventaja casi de 30% en la caja, y pues pinta bastante bien esta partida. Tiro este oso pensando que cuando se fuera al bull iría por la caja, pero no, pero igualmente le va a hacer presión al Spike, cosa que es buena, porque el Spike estaría contra dos tanques y los dos tanques no tienen nada que hacer contra Spike, porque no le llega, así que no fue tan malo ese oso, aunque no fuera mi intención. Ide y Pablitin tienen ulti, ya sabéis que las ultis de los tanques normalmente son bastante valiosas, Ide se puede tirar y Pablitin puede hacer un escudo de laverno que puede tanquear más o más o daño, así que pinta muy bien esta partida, pinta muy bien, no os voy a engañar. Bueno, vamos ganando, aquí me matan, pero bueno, como veis, entran estos dos a full, que Máquina, Sida y Pablitin. Pablitin se queda solo, pero mirad aquí el daño gratis que puede seguir haciendo, muy bien jugado por su parte y por la de Ide obviamente. Y vamos a ver cómo se desenvuelve esto, tienen 15 segundos para intentar remontar un 50% aproximadamente, pero claro, es que lo tienen muy muy ligado. Bueno, no tienen el mejor combo porque el primo, no sé si es lo mejor, gente, realmente no lo sé, pero igualmente se tiran aquí y aunque no acabemos la caja, da igual no acabarlo, lo que importa en este modo de juego es la victoria épica, se consigue si consigues ganar, sin que te, en plan que si ganas con tu caja a más de un 80%, que en este caso no fue posible, pero bueno, fueron 30 puntazos, así que no está nada mal. Y nada, esta fue la primera partida, vamos directamente a la segunda, que como lo veis es esta, contra ellos que llevaban Barley, que es un thrower, Nita, que para hacer presión, pillar el medio, el oso y tal, va muy bien, y Bull, que es un tanque pues para entrar, tanquear, etc. Así que esta partida al menos no les conocía, en plan, claro, no era gente que dice, joder, esta gente es buena, sabe jugar, le conozco, está en el competitivo y tal, pues no, esta gente tiene muchos puntos, están en el top mundial, pero no son, plan, yo no los conozco. Así que nada, conseguimos ir de muera aquí, pero ha realizado bastante buena presión, yo aquí no consigo matar a Nita cuando solo le tenía que dar el último tiro, pero no tengo ángulo, y Pablitin ya va a proceder a colarse, encima le puede dar a la caja mientras rompe ese oso molesto, yo decido tirar el oso ya ahí dentro porque solo está el Barley, y mirar aquí como se pone el oso, mirar el oso, ha metido más que yo que sé, y aquí no, aquí le consigo matar a la Nita antes de morir, dice, si yo muero tú te vienes conmigo, guapa, ahí consigue matar a la Nita, cosa que está bastante bien, y yo muero ahí también agonizando un poco. De momento pinta bastante bien, aquí entre Pablitin y yo hacemos un daño bestial, aquí intentaremos darle a la Nita entre los dos, porque si no, pues hubiera estado difícil porque Pablitin no le llega a la rosa, y aquí ya está, estamos haciendo una presión, yo le estoy dando a la caja entre, con la ranura esa que no sé quién ha hecho la verdad, y de creo al tirarse con Bull, bueno, de nuestro equipo es el único que puede romper. Así que nada, solo que tienen, les queda un 29% de vida la caja, el Bull se va a tirar, yo creo que solo para jodernos la victoria épica, porque teníamos la caja por encima del 80%, pero al tirarse él ya no la tenemos al 80%, así que nada, ese Bull nos ha robado 3 puntos, pero bueno, no nos vamos a quejar, hemos conseguido ganar la partida, más 30 punteles que nos llevamos, el de Estelar para mí, pero bueno, hemos jugado bien los 3, y nada, os voy a enseñar la última partida, que es esta de concretamente de aquí, ellos llevan un thrower que es Barley, y los tanques que son Bull y Primo, y vamos a ver si conseguimos llevarnos la victoria épica o no. Aquí Palitín irá derecha, yo medio como en todas las partidas, y en plan los tanques van por el lado para hacer presión, y la Nita en este caso va más por el medio para aplicar control, y ya una vez has aplicado control y has dejado que tus tanques suban y pushen, pues tú puedes hacer incluso más presión, y ahora encima más con el oso, porque yo lo tiro ahí diciendo que vaya por el Barley y confiando en que saliera vivo, pero desgraciadamente no consigo matar el Barley con el oso, sí con mis básicos, pero bueno, no tengo oso, ahora sí que tengo otro, que ya lo puedo tirar y mirar el daño que va a hacer, mirar arriba a la derecha como baja el de esto de la vida, el oso de la Nita ahora con la habilidad estelar esta de meter mucho, mete niveles hostiles, perdón, y nada, tenemos la caja a 81%, estamos a nada de que nos quiten 3 puntos, si nos bajaran, si nos hicieran 2%, ya no tendríamos el bonus este, si bajan, si tocan la caja un poquito, ya perdemos estos 3 puntos, y nada, bueno, digo esto porque ya doy por hecho que vamos a ganar, porque está a 2%, ¿sabes? su caja, si perdiéramos esto sería muy, pero que muy raro, Papitín se tira aquí con ulti, y el primo no le puede frenar, ya que la ulti de rosa, vamos, es imposible que la mates una vez está en la ulti, así que nada, conseguimos la victoria por un pelito de gamba, gente, porque, la victoria épica, perdón, porque si nos llegan a hacer un poquillo más de daño, no la hubiéramos conseguido, y nada, hemos ganado las 3 partidas, hemos conseguido remontar un poquillo la desgracia que hice ayer, con el top 9 en estrella solitaria, y nada, como os dije, no lo conseguimos subir a las 20 que ayer, así que vamos a hacer un intento con EMP, para ver si podemos ganar una partida, y subir a las 20k, gente, a las 20.000. Vale, ya estamos en partida, gente, nos hemos puesto Sandy, con la habilidad estelar esta que os enseñé ayer, que está bastante bien, en serio, este mapa, encima, favorece bastante el uso de esta habilidad estelar, nos ha tocado un Mortis, que creo que va a meter de primeras, muy bien hecho Mortis, aunque su equipo, pues, vive un poco en el mundo de Yupi, porque se ha ido por la derecha, y se, sin importarle el Mortis, pero bueno, tenemos ya la ulti en un tiro, vale, me gusta, nos la activamos aquí, me curo más, me estoy curando infinito, encima, puedo disparar mientras me curo, así que, cosa que está bastante bien, hay Brawlers que, pues, no permiten eso, así que, muy bien Mortis, me ha gustado eso, tío, me ha echado a gastar una ulti, vale, recargamos la ulti, y la fallan otra vez, a ver si cura con la torreta, si cura, veis, ahí lo habéis visto, que cura con la torreta, porque me he quedado solo con la torreta, y me ha curado, pero bueno, hemos ganado muy rápido, y ya está, vamos a subir a las 20.000 copas, ups, que he hecho, que he hecho, que he hecho, 20.000 copas, chavales, hemos subido a las 20.000 copas, aquí en el vídeo, y nada, no me quiero enrollar mucho, no me gusta que los vídeos lleguen a 10 minutos, así que nada, muchísimas gracias por ver el vídeo, y nos vemos en el siguiente, adiós guapos, y nos vemos en el vídeo,